Ya conocemos muchos detalles de los iPhone 16 y iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, que las versiones Pro vendrán en dos nuevos tamaños diferentes. Según múltiples fuentes, el iPhone 16 Pro y el Pro Max contarán con un aumento en tamaño de pantalla comparado con el 15 Pro y 15 Pro Max. Según este informe, tendrán una pantalla de 6,3 pulgadas y el Pro Max de 6,9 pulgadas. Esto va a hacer que Apple diferencie así un poquito más los modelos normales de las versiones Pro. Y obviamente con este aumento de pantalla también aumentarán las dimensiones de los dispositivos si ahora tenemos unos datos que nos ofrecen detalladamente este cambio. Por ejemplo, el factor de forma más grande de los dispositivos le dará a Apple también más espacio interno de los componentes. Obviamente, este aumento es bastante minúsculo en la vida real, pero nos dará baterías más grandes y al final duraderas. Por ejemplo, todos ganarían sobre un 5% de capacidad de batería menos el iPhone 16 Plus, que aquí sí caería en torno al 9%. Esto podría hacer que Apple vuelva a posicionar su dispositivo más caro, la versión Pro Max, como el dispositivo que más batería tiene y más duración. Cosa que actualmente en el iPhone 15 no era así, ya que el iPhone 15 Plus duraba muchísimo. Eso sí, no se espera ningún tipo de cambio en el tamaño de los iPhone 16 y 16 Plus. Y estos dispositivos mantendrán el mismo tamaño que actualmente tienen los iPhone 15 y 15 Plus. Eso sí, estos iPhone 16 parece ser que toda la gama, los cuatro dispositivos, utilizarán la tecnología Border Reduction Structure. Para minimizar los biseles de la parte inferior de la pantalla con una nueva tecnología de cable interno mucho más compacta. Según se informa, Apple planea aplicar esta tecnología de pantalla sin bordes a los cuatro modelos de los iPhone 16. Eso sí, en cuanto a diseño, también tenemos nuevas noticias sobre el botón acción y es que este se va a aplicar a los cuatro modelos de los iPhone 16. Por tanto, ya no solo estará en exclusiva en las versiones Pro, va a reemplazar el interruptor de silencio, en este caso en los iPhone 16 y 16 Plus. Sin embargo, parece que este botón acción será un poquito más grande que el que se encuentra en los dispositivos Pro actuales, por lo que podemos ver en los diferentes modelos y mockups que se ven y que se han filtrado a día de hoy. Puede que incluso Apple con iOS 18 introduzca nuevas funcionalidades para este botón acción. Y si seguimos, no solo tendremos este nuevo botón, sino que también tendremos un nuevo botón de capturar. Este también estaría presente en toda la gama de los iPhone 16 en los cuatro modelos que principalmente se utilizará para tomar fotografías y vídeos. Este botón capturar se va a ubicar en el mismo lado del iPhone que el botón encendido en el espacio que actualmente ocupa la antena 5G que es exclusiva en Estados Unidos. Y eso sí, en las imágenes podemos ver cómo este botón captura no será capacitivo, sino que será mecánico. Aún así, responderá a la presión y al tacto, por lo tanto será un importante punto de venta para estos iPhone 16. Ahora sí, vamos a poder utilizar mucho más el dispositivo en horizontal para grabar vídeos normales, pero también vídeos espaciales para el Apple Vision Pro. Y obviamente también tendremos nuevos colores. Ya sabéis que cada año se van añadiendo algunos colores y este año en las versiones de los iPhone 16 parece que vendrá en los mismos colores que vienen actualmente. Eso sí, se añadirían el blanco y el color púrpura. Si hablamos del iPhone 16 Pro y Pro Max, aquí tendríamos algunos cambios y es que los rumores sugieren que podrían venir en nuevos colores de titanio, negro espacial y rosa. Sí, obviamente será un rosa bastante más reducido que el de las versiones de los iPhone normales. Y es que supuestamente se eliminará el color azul titanio en favor de este nuevo color rosa, mientras que el negro espacial que se dice que es muy similar al del color iPhone 14 Pro, que reemplazará al actual negro titanio. Y como pasa todos los años, obviamente Apple también actualizará sus chips introducidos en estos dispositivos. Eso sí, con una excepción y es que estos chips tendrán potencia suficiente para tener opciones exclusivas de inteligencia artificial. Es decir, ya sabéis que se rumorea que con iOS 18 va a incluir nuevas funciones de IA generativa en cuanto a texto, en cuanto a imágenes que se van a implementar en funciones como Siri, Spotlight o aplicaciones como Apple Music, Salud, Mensajes, Numbers, Page o Keynote. Pero ojo, porque podríamos ir un paso más allá e introducir estas nuevas funciones, algunas de ellas exclusivas de los modelos iPhone 16 Pro y 16 Pro Max relacionadas con esta IA. Y es que Apple acaba de presentar hace unas horas su nuevo modelo Open Source de inteligencia artificial con diferentes lenguajes que permiten correr la propia inteligencia artificial dentro del propio dispositivo, lo que significa que esta inteligencia artificial no tiene que ir a un servidor y luego volver para poder desarrollarse, sino que directamente es mucho más segura y además offline, lo que permitiría una mayor rapidez a la hora de generar tanto texto como imágenes dentro del propio dispositivo. Para esto se necesita bastante potencia computacional y solamente estos iPhone 16 Pro puede que tengan estas características. Aun así, esperemos porque iOS 18 tendrá también algunas de estas funciones. Y en cuanto a cámara, ya os había dicho que tanto el ultra gran angular va a mejorar tanto con luz como con poca luz y también el telefoto ya no va a ser exclusivo el x5 de las versiones Pro Max, sino que llegarán también a las versiones del iPhone 16 Pro. Además, Apple suele lanzar novedades en cuanto a cámara y parece que este año se habría filtrado un nuevo proceso de fabricación que se aplicaría a los modelos Pro, consistente en un revestimiento óptico antirreflectante para futuras cámaras en cuanto a calidad de fotos y reducir los destellos en la lente, así como las imágenes fantasma que a veces aparecen en las fotografías. Pero lo importante, ¿Apple va a aumentar los precios este año o no? Pues ojo con esto, porque ya sabéis que el año pasado ascendió un 16% el coste de fabricación respecto al iPhone 14 y aunque Apple no aumentó los precios minoristas de estos modelos, sí es cierto que ha aumentado los gigas de almacenamiento en las versiones más caras, subiendo el precio mínimo al que se pueden comprar. No sabemos si Apple aumentará los precios, pero mi opinión personal es que no lo va a hacer y esto debido a, por ejemplo, el bajo crecimiento que está teniendo actualmente en países donde sí son bastante sensibles al precio, como es el mercado chino, donde el crecimiento se está ralentizando y esta subida de precios puede que afecte a la demanda y a las ventas. Así que es muy improbable que se vaya a subir de precio, como muchos se van a mantener los actuales. ¿Y cuándo sale el iPhone 16? Pues se espera que salga como todos los años a finales de septiembre, es decir, se presentará sobre mediados de septiembre y una o dos semanas después ya podremos tenerlo en las tiendas. No se puede dar de momento una fecha exacta para el lanzamiento de estos dispositivos, pero ya os digo que parece que no hay ningún retraso y que saldrán como todos los años en la fecha esperada. Así que espero os haya gustado este vídeo. Chicos, si queréis conocer más detalles de iOS 18, que es el sistema operativo de estos iPhone, os voy a dejar por aquí un vídeo explicándoos todo y ahora sí nos vemos como siempre en el siguiente. Te espero en los comentarios, puntúo el vídeo que me ayuda muchísimo. Muchas gracias. Chao, chao.